Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, aún ahora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados. Como sacerdote y amigo de muchos de ustedes, que me ha tocado caminar en diferentes situaciones, veo muchas veces el gran consuelo que sienten cuando ven sus esfuerzos que dan fruto. Todo ese sacrificio, todo ese trabajo, todos esos pesares, todos esos sufrimientos, esas situaciones difíciles por las que pasan. Y cuando ven el fruto de ese trabajo, hay ese consuelo de decir, valió la pena. Valió la pena lo que viví, valió la pena lo que me esforcé, valió la pena lo que sufrí. Porque alcanzamos esto, logramos esta meta. Y esto lo veo yo mucho cuando, por ejemplo, los padres en los hijos. El consuelo que tiene un padre, que tiene una madre, después de ver que su hijo alcanzó la meta, terminó la carrera, tiene una familia, tiene un trabajo. Y ese consuelo de decir, valió la pena todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha realizado. Pero aún eso, por mucho que haya valido la pena, es temporal, no es algo permanente. Y por eso hoy San Pablo nos presenta lo que verdaderamente todo buen cristiano tenemos que trabajar, sabiendo que esa es la tarea más importante de nuestras vidas. En donde el consuelo es ver que en el corazón de esas personas que Dios nos ha encomendado, hay un fruto y que se llama fidelidad a Dios. No hay mayor consuelo en el corazón de una persona que ama a otra, saber que todo lo que ha vivido, todo lo que ha logrado, todo lo que se ha esforzado, sí han tenido éxitos, han tenido fracasos, han tenido cosas hermosas, pero lo más importante, que esa persona a la cual tú has trabajado, has esforzado, esa persona ha llegado a ser fiel a Dios. Esa debería de ser la prioridad número uno de todo buen católico, de todo buen esposo, esposa, padre o madre, de todo buen sacerdote. Valer ver que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, ha sido porque ha permitido que ustedes crezcan en esa fidelidad a Dios, más que cualquier otro logro pastoral, de eventos, de recaudación de fondos, más que cualquier situación, que son bonitos. No estoy diciendo, no vivimos fuera de una realidad, ni de una vida corporal y temporal. Sí, tenemos muchos momentos así, pero nada es más importante y trascendente. Por eso Pablo, en esta carta a los tesalonicenses les dice, en medio, oíganlo bien, en medio de nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes, nos ha dado un gran consuelo. ¿Cuál debería ser tu mayor consuelo? La fe de tus hijos. La fe que has podido trabajar en los demás. Y muchos a lo mejor van a decir, padre, ¿cuál consuelo? Al contrario, me está tirando porque mis hijos no creen en Dios, mi pareja no cree en Dios. Bueno, pero esto no implica que tú no estés trabajando. Muchos de nosotros a lo mejor empezamos ya grandes, a descubrir verdaderamente a Dios. Muchos a lo mejor todavía venimos arrastrando heridas, resentimientos, odios, traumas. Y nos centramos tanto en eso, pues ya el hecho que te liberes de eso, ya el hecho que empieces a trabajar, y a veces no se trata de lo que yo diga, porque llega un momento en que las palabras ya no entran en el corazón de nuestros seres queridos, sino el sacrificio, el ofrecimiento de esas tribulaciones y dificultades para que esas personas crezcan en su relación con Dios. Tú tal vez no lo vas a ver, tal vez no te toque contemplar eso, pero tú estás trabajando y ese es tu mayor consuelo. Y a partir de ahora todo lo que vivamos, mi mayor consuelo es que lo estoy haciendo por la salvación, por el crecimiento de la fe de mis seres queridos. Y esa es nuestra esperanza, esta es nuestra fortaleza, eso es todo lo que nosotros tenemos. En medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones, la fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo. El saber que permanecen fieles al Señor nos llena ahora de vida. Nos llena ahora. Y si no lo logramos con los hijos, con los nietos, y si no con los nietos, con los amigos, o sea, toda alma que podamos nosotros llevar a Dios se va a convertir en un consuelo para nosotros. Y en una alegría, y en una vida que nos va a permitir seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de darnos vida, pues, porque no tenemos ese trabajo, no tenemos ese consuelo, pues hay que empezar a trabajar en él. no somos tan malos como para que nunca hayamos orado o intercedido o corregido en el nombre de Dios, o hayamos hecho una caridad en nombre de Dios. Y no estamos tarde para empezar a hacerlo y empezar a ofrecer todo para que permanezcan fieles. Primero para que empiecen a ser fieles y luego para que permanezcan. Pero tiene también que empezar en nosotros. En nosotros para que también nosotros podamos transmitir esta fe. Que al final de cuentas lo que debe de perseverar es nuestra fidelidad. Es el mayor triunfo. Es el mayor consuelo. Es la mayor fortaleza. Serle fiel a Dios. Y hoy por hoy a veces el primer triunfo tiene que ser el mío. Bueno, el de Dios a través de mí. Pero que yo soy fiel a Dios. Si mi esposo y mi esposa o mis hijos no lo son, yo tengo que serlo. Para que a través de esas dificultades y tribulaciones, ellos alcancen la salvación, ellos alcancen ese don maravilloso de la conversión. Dice, ¿cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor? No hay alegría más grande. Y eso se los digo yo como sacerdote. No hay alegría más grande cuando logro ver a una alma que se salva porque tuve la oportunidad de confesarlo o porque se ha convertido y está luchando por su salvación. Ese es el gozo más grande. Ese es el consuelo más grande. Es decir, pues al menos mi vida ha servido de algo para salvar aunque sea un alma o trabajar por su salvación. Mi trabajo son ustedes. Mi consuelo son ustedes. ¿En qué sentido? En que si he logrado, aunque sea un poquito, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo que es al que se le debe la honra y la gloria, que ustedes hayan crecido en esa relación con Dios, que ustedes hayan fortalecido esa fidelidad a Dios en todas sus vidas, en todos esos momentos. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes? Nos alegramos en el Señor. A quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente. Vean todo lo que Pablo, todo lo que es el deseo de Pablo. Nos conceda verlos personalmente y no porque los extrañe, no porque vaya a recibir algo Pablo de ellos, no porque esté enamorado de ellos o porque los necesite, porque todavía puede hacer algo por ellos para que crezcan en la fe. Vean sus palabras. ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que a causa de ustedes nos alegramos en el Señor? A quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe. Si tienes vida, todavía puedes completar lo que le falta a la fe, a tu esposo, a tus hijos. No te des por vencido. Todavía. Y dice Pablo, quiero estar enfrente para poder completar lo que todavía les falta. Y nosotros, con nuestro sufrimiento, nuestro ofrecimiento, nuestra oración, nuestra fidelidad a Dios, podemos completar un poco de lo que les hace falta a aquellos ateos que son nuestros seres queridos, que reniegan, que se alejan, que no les interesa. Hay que completar. Al final de cuentas, todo es de Dios y todo lo hace Dios. Pero la participación de nosotros es también importante. Por eso estas palabras de Pablo me encantan. Completar lo que hace falta todavía a su fe. Y yo creo que a ti y a mí todavía nos falta mucho. Y gracias a eso hay personas, hombres, mujeres, en nuestras vidas que están completando en nosotros, o están llenando esa parte de fe que nos falta a través de su testimonio, a través de su oración, a través de su sacrificio, a través de su amor, a través de ese servicio que nos brindan todos los días, en casa, en el trabajo, en la oficina, en la iglesia. Y es precisamente esta labor, este consuelo que Pablo tiene, que ese sea tu consuelo. Ese consuelo que a partir de ahora, eso es lo que vas a trabajar, porque es el trabajo más importante que puedas tener. la salvación de tu familia, la fidelidad de tu familia, el crecimiento de la fe de tu familia. Porque tenemos que estar preparados, tenemos que estar en esa lucha continua. Sobre todo, y más cuando, dice más adelante, que el mismo Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzcan hacia ustedes, que el Señor los llene, y los haga rebosar de un amor mutuo, y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes, para que Él conserve sus corazones irreprochables, en la santidad ante Dios, nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús, en compañía de todos sus santos. Dos situaciones que nos hablan de este punto. Primero, el día que te mueras. Es el día en donde vendrá Jesús, por ti, para juzgarte. Pero también, la segunda venida, en donde todos los muertos resucitarán, y todos seremos juzgados. Unos para la vida eterna, otros, para la condenación eterna. Y por eso hay que estar preparados. Y por eso hay que, estar trabajando, en primer lugar, en nuestra fidelidad a Dios, en nuestro crecimiento en la fe, para después también, estar trabajando en la fidelidad, de aquellas almas que Dios les ha encomendado. Por eso en el Evangelio, claramente lo dice el Señor, velen, y estén preparados. Porque, no saben qué día va a venir su Señor. Ya sea que te mueras, o ya sea que te toque vivir la segunda venida de Jesucristo. Lo importante es estar preparados. Y cómo se está preparado, en la fidelidad a Dios, en creer en Dios, en vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide, sabiendo que hay una vida eterna, pero que también hay una condenación eterna. Y yo tengo que serle fiel. Porque si no soy fiel, va a entrar el ladrón, que es la preocupación, es el pecado, es el mundo, es el demonio, es la carne, que me va a agarrar mal parado. Y es todo aquello que me arrastra, y que me hace no serle fiel a Dios. Por eso dice, velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando, y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Y por eso pone el ejemplo del servidor fiel. ¿Y qué es lo que tiene que estar haciendo el servidor fiel? Alimentando a los demás. Así lo dice. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró, encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Y no solamente un alimento físico, el alimento más importante, el de la fe. Todos somos esos servidores. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor nos agarra como el segundo servidor. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O nos dejamos llevar por los vicios, las pasiones, o por las emociones, el odio, el rencor, el miedo, todo esto. Y nos va a agarrar mal parados. Siervo malo que no estuvo alimentando la fe de otros a través de su testimonio, a través de su oración, de su sacrificio. Y sabemos que duros pueden ser las personas para aceptar a Dios. ¿Quieres ver la persona muy dura? Vete al espejo. Si tú has sido duro y Dios ha hecho lo que está haciendo contigo, ¿qué no crees que puede hacerlo más con tus seres queridos? Y ahí se llama confianza en Dios. Esa confianza. Pero si el servidor es un malvado, pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros. ¿Cómo los golpea? No solamente el golpe es físico. La crítica, el odio, el rencor, el hablar mal. Es un golpe que no debes de estar dando. Aunque el otro te haya maltratado, te haya sido infiel, o te haya... No es la manera, no es la respuesta de un buen servidor. Y solamente aquel que es fiel a Dios, porque le importa más ser fiel a Dios que ser fiel a sus emociones, que ser fiel a su dolor o a su rencor. O a sus vicios. Si el servidor es un malvado, pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse. O sea, daña al otro y solamente piensa en satisfacerse a sí mismo. Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar ese consuelo y que nosotros lleguemos a ser fiel. Firmes en la fe y fieles a Dios. La fe, no la que quieren imponer ahora a este modernismo o todas estas corrientes que quieren cambiar los valores cristianos. No. La verdadera fe fundamentada en Jesucristo, en sus enseñanzas, en su revelación y transmitirla para que seamos esos siervos buenos que alimentan a los otros que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. y como dice el Salmo responsorial, Señor, llénanos de tu amor. Hagamos un momento de silencio. de tu amor. Gracias.